Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Aseguran que Putin estuvo a punto de iniciar un conflicto nuclear en Ucrania. Según unos correos electrónicos, tras el inicio de la ocupación a Ucrania y del fracaso por la toma de su capital Cube, Putin discutió con algunos de los jefes de la FCB la posibilidad de recurrir a armamento nuclear. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Uno de los mayores temores es que Rusia utilice armas nucleares en el marco de la invasión que inició el pasado 24 de febrero a Ucrania, que ha dejado miles de decesos en ambos bandos y la población civil. Y aunque reiteradamente el gobierno ruso ha insistido en que no acudirá a este tipo de armas y el propio presidente Vladimir Putin negó a finales de octubre que tenga intenciones de emplear armas nucleares en Ucrania. Tras señalar que no le vemos ninguna necesidad, eso no tiene sentido ni político ni militar. Parece que otra es la situación. Así se desprende de una serie de correos electrónicos que fueron filtrados por un informante del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, la entidad que reemplazó la KGB de la era soviética y publicadas por Vladimir, un activista ruso de derechos humanos. Según estos e-mails, tras el inicio de la ocupación a Ucrania y del fracaso por la toma de su capital, KGB, Putin discutió con algunos de los jefes de la FCB la posibilidad de recurrir a armamento nuclear. Los correos electrónicos tienen fecha del 17 de marzo, el 21 de marzo y el 12 de abril de este año. Revelaron que los mandos consultados les habría señalado al mandatario ruso la inconveniencia de un ataque nuclear por los efectos que tendría sobre la economía rusa y los peligros que se cernían para la propia existencia de la Federación Rusa. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Úrsula von der Leyen pide la comisión de conformación de una corte especializada para investigar y llevar a juicio a Rusia por la invasión de Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, propuso este miércoles la conformación de una corte especializada para investigar y llevar a juicio la guerra de Rusia contra Ucrania lanzada en febrero de este año. Von der Leyen, no obstante, destacó que la Unión Europea siga apoyando a la Corte Penal Internacional, pero que explora otras posibilidades para ser responsable a Moscú. En su mensaje, von der Leyen añadía que Rusia también debe pagar el costo financiero de la devastación provocada en Ucrania. Kiev saludó esta iniciativa. Y queremos naturalmente ampliar la perspectiva. Lo hacemos con la periodista María García Sornosa, ahora mismo en Bruselas. María, ¿por qué Bruselas apoya la creación de una instancia distinta, digámoslo, a la Corte Penal Internacional? ¿Cómo justifica von der Leyen? ¿Qué consecuencia directa podríamos ver a contar de ahora? Sí, Jenny. La Comisión Europea, como dices, propone la creación de una corte alternativa para juzgar los más de 40.000 crímenes de guerra recogidos por las autoridades ucranianas en el marco de la agresión rusa. Lo hace tras la presión de los países más halcones del seno europeo, el EAS, Estonia, Letonia y Lituania. El objetivo es incorporar el delito de crimen de agresión y con ello sentar al propio Vladimir Putin en el banquillo de los acusados. Con todo ello, se quiere sortear el obstáculo de la Corte Penal Internacional, que es la que lleva ahora las investigaciones. Y el problema es que Rusia no reconoce la jurisprudencia de este organismo. El proceso va a ser largo y tedioso desde el punto de vista legal y logístico. La Unión Europea solo está dispuesta a llevar a cabo este movimiento de mano de Naciones Unidas. ¿Qué pasa? Que no puede hacerlo a través del Consejo de Seguridad, porque naturalmente Rusia tiene poder de veto y los esfuerzos están ya en recabar mucho más consenso internacional para hacerlo a través de la Asamblea General. Como decimos, la idea está todavía muy madura, hay más incertidumbres que certezas y el primer paso de los europeos es ya recabar más apoyos internacionales. Habría que saber también qué opina de todo esto la propia Corte Penal Internacional y sus magistrados. Por favor, quédate con nosotros, María. Porque los ministros de Exteriores de la OTAN concluyeron la cumbre de Bucarest con el objetivo definido de reducir su dependencia de China. La alianza militar continúa sin definir, en todo caso, al gigante asiático como un adversario, pero quiere que los países miembros refuercen su tecnología y cadenas de suministros. Desde la capital de Rumania, el secretario general Jens Stoltenberg aseguraba que la OTAN desea seguir dialogando con China para transmitir una posición unida contra la guerra de Rusia en Ucrania. Pero el mandatario también indicó que Pekín supone un reto militar y tecnológico para la alianza. Y María García Sornosa sigue con nosotros en Bruselas. A propósito de las palabras de Stoltenberg sobre China, María, ¿dónde está la línea para la OTAN, esa línea que separa a un enemigo de un rival estratégico? Sí, tiene la certeza que deja la cumbre de la OTAN. Es que la prioridad absoluta e inmediata en el corto plazo de la alianza atlántica está en la guerra en Ucrania y contener a Rusia sobre el terreno, pero en el largo plazo es otra. Es ya contener a China porque dicen que representa un desafío muy importante para los intereses, los valores y la seguridad trasatlántica. La OTAN eleva así su tono con China y lo hace en buena parte debido a las presiones de Estados Unidos. Ya administraciones previas como la de Obama ponían al gigante asiático en el centro de todas sus preocupaciones geopolíticas. Pero aquí los cuarteles generales son más comedidos. El propio Jens Stoltenberg ha evitado referirse a Pekín como un adversario porque al fin y al cabo Occidente también necesita a China en materias muy importantes como el comercio, el cambio climático o como contábamos, arrastrarlo hacia sus postulados en la guerra de Ucrania. Es un equilibrio muy complicado y en gran conclusión, Jenny, esta cumbre de la OTAN deja tres certezas. Una es que la OTAN eleva su atención y su preocupación sobre China y las otras dos es que la alianza atlántica redobla su apoyo a Ucrania en el envío de armas pero también le sigue cerrando la puerta a formar parte de la alianza atlántica y la tercera y más triste es que aquí los cuarteles generales de Bruselas y de Bucárez no conciben y no ven que la paz en Ucrania vaya a llegar en el corto plazo. Y a todo esto Moscú aseguró este miércoles haber tomado tres nuevas localidades en la región de Donetsk en el este del país, de Ucrania. Esta ofensiva rusa tiene como objetivo tomar la ciudad de Bakhmut, algo que Rusia persigue en vano desde hace meses. Sería además el primer éxito militar del Kremlin tras las retiradas de Kharkov y Gerson. Sin embargo, este frente está estancado desde hace semanas y los avances rusos hacia Bakhmut son todavía insuficientes según los reportes militares. Los ucranianos mantienen la defensa de la ciudad de importancia estratégica por su localización cercana a una importante red de carreteras. Y más temprano Mike Martin, ex oficial del ejército británico y miembro principal del Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres, ofrecía más detalles de la perspectiva estratégica de estas provincias ucranianas en la guerra. Escuchemos. De hecho, los combates en los alrededores de Bakhmut se suceden desde hace unos meses. Recuerda lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial con sistemas de trincheras y las fuerzas combatientes a tan solo decenas de metros de distancia. En este momento los rusos tratan de forzar los flancos de las fuerzas ucranianas para rodearlas en la ciudad, una táctica que los ucranianos han usado mucho con los rusos. Hasta ahora no han tenido éxito. Ambos bandos tienen muchas bajas en Bakhmut, pero los frentes no se mueven mucho. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.